En Discoteque Dubai One Sábado 7 de Septiembre Ven iniciar con nosotros las Fiestas Patrias Con uno de los DJs más profesionales del Estado de Oaxaca DJ Shebox Presentándote su descarga de beats Interactuados durante su recorrido por la República Mexicana Con DJs de alto renombre a nivel internacional Como en su gira con el pelón del micrófono DJ Detrix DJs Teleheat Y muchos exponentes más de la música discoteque Shebox DJ En Discoteque Dubai One Este sábado 7 de Septiembre Con un gran espectáculo de tornamesas profesionales Que solo él puede ofrecerte ante tus ojos Ven a Discoteque Dubai One En lugar donde tocan solo los mejores DJs A un costado de refaccionar y a Sam y hermanos Sobre carretera internacional Chicas en minifalda entran totalmente gratis toda la noche Te esperamos con juegos de billar Las mejores bebidas de coctelería y mucho más